No es fácil como les decía porque estas viviendas, yo les cuento que cuando entré a la gestión estaban prácticamente terminadas, les faltaban algunas terminaciones internas y decía bueno, ¿por qué no se entregan? Porque faltaba la infraestructura y la infraestructura en Bariloche es sumamente cara, es difícil, es compleja todavía se está tratando de terminar con el cañero que viene desde 1800 metros de aquel lado con la cisterna que ya está en funcionamiento esto significa un esfuerzo muy grande del Estado, en este caso el Estado renegrino que está aportando todos estos fondos y tiene que ver con este fondo que se reinvierte y se reintegra digamos a la provincia los fondos FONAVI si bien son fondos que recibimos de nación con el aporte que hacen cada una de las familias que vienen pagando su cuota podemos seguir terminando estas viviendas y lo que queda en el resto de la provincia entrega de viviendas, en este caso aquí en el Frutillar, con el trabajo del IPPB con la presencia del sindicato ATE que ha venido haciéndole un seguimiento a esta construcción de viviendas de muchos años, es techo digno recordemos que todo este complejo de viviendas, cerca de 800 viviendas en San Carlos de Bariloche están construidas enteramente con fondos provinciales son viviendas que están adaptadas a este clima, ustedes pueden observar en el diseño en la incorporación de materiales, son diferentes que las viviendas que se hacen en otros lugares de la provincia y además tienen innovaciones como el soterramiento de cables que si bien implica un costo extra, creo que va incorporando calidad a estas nuevas urbanizaciones. Muy contentos de estar aquí, muy contentos de haber podido disponer de este domingo, estamos adelantando hoy la entrega de los títulos de propiedad para que las familias puedan ir tramitando los servicios y por eso nos tomamos el domingo para poder hacerlo.